Bienvenidos a Horóscopo de Ángeles, veamos qué le dicen los ángeles al signo de Aries. Es una semana de la alegría que se manifiesta con fuerza, sobre todo en el ámbito laboral y en lo económico. Así que éxitos rotundos para ti, mi querido Ariano. Y en el tema del amor, esa persona se mantiene alejada o se aleja o ya no regresa. Trata de motivarte, trata de realizar una meditación profunda y despójate del ayer. Tu número afortunado es el 5 y tu color el dorado. Para ti, mi querido Tauro, sabes la carta de la abundancia. Es una semana plena de disfrutar, de economizar y también de realizar un viaje. Un viaje donde se concretarán tus grandes proyectos. Éxitos en tu vida, mi querido Tauro. Tu número afortunado es el 7 y tu color el plateado. Para ti, Géminis, esa persona se aleja, se distancia, de repente ha tomado decisiones incorrectas. Déjala, déjala ir, déjala que fluya y de esta manera venga a ti el verdadero amor, el amor de pareja, el amor incondicional. Es una semana para grandes proyectos, mi querido Géminis. Tu número afortunado es el 20 y tu color el celeste. Para ti, Cáncer, es una semana de salud plena. Todo lo que te aqueja y lo que te abruma queda en el pasado. Es una semana de mucha recuperación. Si estás pasando por un tema de estrés o dolencia, déjame decirte que se soluciona todo en el acto. Tu número afortunado es el 9 y tu color el blanco. Para ti, mi querido Leo, esa es la carta de la justicia. Todo te favorece, sobre todo a nivel legal, a nivel de trámites, papeleos. Todo lo que tenga que ver con el ámbito judicial se soluciona. Para ti, mi querido Virgo, en el ámbito laboral, déjame decirte que tienes que poner mucho de tu parte, mucho esfuerzo. Sobre todo, toda tu lucha tendrá recompensa. Si estás pensando en iniciar un préstamo, todo te va a ir muy bien. Tu número afortunado es el 2 y tu color el rojo. Para ti, Libra, sale la carta de la sacerdotisa. Ponle magia a tu vida, a tu semana, porque es una semana para festejar, para disfrutar y sobre todo para recibir la abundancia. Es una semana de éxito rotundo a nivel de trabajo, a nivel de dinero. Así que felicidades. Tu número afortunado es el 20 y tu color el celeste. Para ti, mi querido Scorpio, ¿qué está pasando con tu energía? Hay que transmutar el dolor, la pena, la angustia. Sobre todo, realizarte una limpieza del aura. Hacer meditación, el yoga o el reiki te va a enriquecer espiritualmente. Ánimo en tu vida, mi querido Scorpio. Todo tiene solución. Tu número afortunado es el 8 y tu color el anaranjado. Para ti, Sagitario, es el momento de abandonar esa situación. Esa situación que te abruma, que te aqueja, sobre todo te deprime. En el tema del amor no la estás pasando nada bien porque siento que hay mucho enfrentamiento. Ánimo, a mitad de semana todo se soluciona. En el aspecto económico tienes un brillar estupendo. Tu número afortunado es el 6 y tu color el verde. Para ti, mi querido Capricornio, la fuerza se manifiesta en tu vida. Es una semana ganadora. Ánimo, fuerza, todo va por buen camino. Sobre todo si estás pensando en algo profesional, en algo que se concreta. Estudios, planificar un viaje, todo te va a ir estupendo. Así que una carta que te alienta y te fortalece. Tu número afortunado es el 18 y tu color el turquesa. Para ti, mi querido Acuario, todo sacrificio, toda lucha tiene recompensa. Y es que tus ángeles están velando por tus triunfos, por ese viaje que tanto anhelas. Se concreta ese préstamo, se concreta esa ayuda, te me asocias, algo sale a tu favor y vas a estar muy victorioso esta semana. Tu número afortunado es el 7 y tu color el verde. Y para ti, mi querido Pisis, sale la carta de las celebraciones. Un brillar estupendo esta semana. Sobre todo, algo viene a tu vida que te va a alegrar y te va a cambiar tu mundo. Es una semana de éxito rotundo, sobre todo a nivel familiar y a nivel de pareja. Tu número afortunado es el 10 y tu color el amarillo. Y si tú deseas tener una consulta personalizada, ubícame en mis redes sociales como Soraya de Los Ángeles, vidente, angióloga y sanadora. Agrégame al WhatsApp 990 14 10 16. Y recuerda siempre, somos guerreros, somos luz, somos maestros. Namasté.